¿Qué sucedió con este aviso? ¿Qué sucedió con este aviso? ¿Hubo detenidos? Al parecer sí, que hay detenidos, pero continúa la investigación porque quieren tener a todo el grupo completo. ¿Qué tan preocupante se vuelve ya esta situación, tomando en cuenta que estamos en pleno periodo vacacional de verano, situaciones como esta, ¿cómo afectan a esto? Pues mira, yo creo que lo más importante es el que podamos tener ese tipo de respuestas, nos ayuda a que este tipo de grupos delictivos pues también empiecen a pensar más en cometer este tipo de ilícitos porque se dan cuenta de que las autoridades están actuando de manera pronta. Vuelvo otra vez, muy importante, tenemos que acompañar todo esto de la denuncia, es sumamente importante denuncia y vuelvo a platicarles. Tenemos una ventanilla en Coparmex, los martes llega un ministerio público para tomar las denuncias y no solamente de nuestras empresarias y empresarios, también de las colaboradoras y colaboradores de las empresas, aunque no estén afiliados a Coparmex. Esto con la intención de promover la denuncia y podamos empezar también a medir y a dar seguimiento a todas estas denuncias que se presentan.